Y ahora establecemos un contacto con Gessel Tobias desde la ciudad de Washington. Gessel, bienvenido, saludos. Un saludo para ustedes también. Gessel es el corresponsal de la Voces de América y comparte con nosotros esta colaboración. Gessel, estábamos viendo gobiernos pidiendo una solución en el Congreso, gobiernos también de la región preocupados por la situación de los jóvenes migrantes, de los Dreamers, los llamados soñadores que ahora no tienen esperanza luego que el gobierno del presidente Donald Trump rescindiera del DACA, de este programa que los acogía, que los beneficiaba, sobre todo a mexicanos y centroamericanos. ¿Cómo en estos momentos están percibiéndose y manejándose la noticia en Washington? La noticia ha causado muchísimo eco, específicamente aquí en el Congreso estadounidense, que está aquí en la capital de Estados Unidos, Washington, en donde tanto demócratas como republicanos están tratando de reaccionar y de dar una respuesta a estos 800 mil jóvenes que podrían quedar en el limbo. Esta mañana vimos distintas conferencias de prensa. Un grupo de demócratas aseguraba de que van a luchar hasta el final, que van a utilizar ese plazo, esa ventana que dio la Casa Blanca, específicamente el presidente Donald Trump, de seis meses, para poder aprobar alguna legislación o al menos mandarla a votación, mientras que otro grupo de republicanos también se refería a un vocabulario bastante similar, cosa que no ha sido común en los últimos meses. Esto indica de que, al menos el tema DACA, hablando de estos jóvenes, de estos cuando niños llegaron a Estados Unidos, ahora son jóvenes, adultos, realmente es sensible para muchos de ellos. Por lo tanto, es posible que finalmente, desde la llegada del presidente Donald Trump, veamos un Congreso ponerse de acuerdo y aprobar una reforma, al menos específicamente para este grupo de jóvenes. Pero la Casa Blanca, específicamente el presidente Donald Trump, el día de ahora, hablando a la prensa, no en cámaras, no en una conversación televisada, le decía a los periodistas de que él estaba dispuesto incluso a colaborar para que el Congreso aprobara algo que beneficie a estos jóvenes. Él insistió en que él le tiene mucho amor a los jóvenes inmigrantes que viven en este país, pero que tuvo que cancelar el DACA debido a que se trataba, según él, de una legislación ilegal que había sido aprobada por el presidente Barack Obama. Jesús, también estábamos viendo, como tú lo decías, que el propio Donald Trump dice que los quiere, que no los dejará solos. ¿Hay alguna, habrá algún trasfondo en esta decisión, en estos momentos, que, bueno, pueda también ganar votos en el Congreso de los Estados Unidos? Hay muchísimas cosas, muchas lecturas que se le pueden dar entre líneas al mensaje del presidente Trump. En primer lugar, hay que recordar que como candidato siempre prometió que iba a cancelar DACA. Una vez que llegó a la Casa Blanca, aseguró de que él amaba a estos chicos y que los iba a proteger. Meses después, ahora conocemos que está cancelando este programa, pero prácticamente de forma inmediata, una vez más, se está diciendo de que va a presionar al Congreso para que aprueben algo que los proteja. La verdad, no nos queda completamente clara cuál es la postura del presidente estadounidense. No obstante, parece ser de que, al menos desde la Casa Blanca, hay cierto grado de interés porque sea el Congreso que apruebe una legislación que proteja a estos jóvenes. Y en última instancia, y esto hay que admitirlo, en última instancia, lo que los jóvenes tenían en este momento era una especie de protección temporal que tenían que firmar cada dos años para continuar teniéndola. Lo que ahora el Congreso podría aprobar es simplemente un camino a la ciudadanía que sería permanente. Bueno, y también crearía jurisprudencia para otros casos como el TPS. Sin ninguna duda, hay muchísimos casos migratorios que se pueden ver de formas separadas y como tú también lo mencionabas, estamos a un poquito más de un año de las próximas elecciones legislativas en este país y seguramente los republicanos no querrán perder votos en este tema tan pero tan controversial para los estadounidenses. Y mucha controversia, Facebook, Apple, también Google, mexicanos, también artistas, Juanes, Camila Cabello, Daddy Yankee, todos critican este fin del DACA. Parece que hay una movilización también internacional pidiéndole al presidente Donald Trump que apoye, que resuelva esta situación con los jóvenes soñadores. Sin ninguna duda es que ellos ya formaban parte de esta sociedad. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos vinieron a este país cuando eran bebés y el único país que conocen es Estados Unidos, a pesar de que nacieran en Costa Rica, en Nicaragua, en cualquier otro sitio de Centroamérica o en cualquier otra parte del mundo. Pero su país es Estados Unidos, es por eso que muchos se solidarizan con este grupo específicamente. Muchas gracias, Gessel. Gracias por todos los aportes informativos que nos brindaste. Un abrazo para ustedes. Era Gessel Tobías, el corresponsal de La Voz de América desde Washington, y conversando con nosotros este análisis de las últimas informaciones sobre la implicación de la noticia que emitió la Casa Blanca en las últimas horas que tiene que ver con la eliminación del programa de ayuda, de atención a los jóvenes llegados en la infancia a los Estados Unidos, conocido como DACA. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. C24 Noticias.